A continuación hablaremos del posible fichaje de Erling Haaland con dos buenas noticias para el Barcelona, por otra parte veremos el precio que pide el Nápoles por Koulibaly y para acabar hablaremos de Jordi Alba, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la reunión entre Laporta y el representante de Haaland, Mino Rayola. Están siendo horas movidas con respecto a las intenciones del FC Barcelona de fichar a Erling Haaland en el mercado de fichajes estival. Si bien es cierto que desde el club han deslizado que no cometerán alguna locura económica para conseguir la firma del jugador noruego, desde el Camp Nou insistirán hasta el final y agotarán todas sus opciones para hacerse con el traspaso de una de las grandes joyas del fútbol europeo. Aunque la decisión final sobre su futuro la tomará el propio Erling Haaland durante las próximas semanas, desde el Barça saben que la gran relación entre Joan Laporta y Mino Rayola, agente del futbolista, es un plus importante en una posible negociación de cara al mes de julio. The Telegraph ha informado que recientemente el máximo mandatario de la entidad azulgrana ha mantenido una reunión secreta en Mónaco con el representante de Haaland. Laporta y Jordi Cruyff han representado al Barça en la que sería la segunda reunión con Mino Rayola en menos de dos meses. Recordando la que tuvo lugar en Italia tras la gala del Golden Boy, cuando el presidente del club culé transmitió al representante nuevamente las intenciones de los azulgranas de hacerse con los servicios de Haaland de cara a la temporada 22-23. En dicho encuentro también han hablado sobre el futuro de Nassel Marroi, quien también es representado por Mino Rayola y ha sonado en las últimas semanas como un posible refuerzo para el lateral derecho del Barça. Su contrato con el Ajax vence el próximo 30 de junio y saldrá de Holanda como agente libre. La entidad catalana espera hacerse también con sus servicios. Sin embargo, en los últimos días se había informado que Marroi había escogido el AC Milan como su próximo destino. Se entiende que el Barça quiere agotar todas sus opciones y atar al jugador de 24 años, sobre todo después de su exhibición en el partido entre el Benfica y el Ajax en los octavos de final de la Champions League, en el que fue seleccionado como el mejor del encuentro. Después del gran éxito obtenido en la ventana de transferencia invernal con las incorporaciones de Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang, el Barça quiere repetir los buenos movimientos durante el mes de julio, aunque son conscientes de que la competencia en el mercado será extrema y que el factor de tener un proyecto deportivo convincente será tan importante como la oferta económica. Lo hemos hecho muy bien este mercado de invierno y la idea es hacerlo aún mejor en verano, ha comentado Joan Laporta recientemente. Haaland en el verano, esperamos que en verano también trabajemos bien y estemos todos satisfechos con lo conseguido, sentenció el presidente Kuhl. Por tanto, Laporta trabajando directamente con Mino Rayola para fichar a Haaland y a Masraoui, vamos a seguir hablando del noruego y es que Laporta en sus declaraciones se moja con el fichaje del noruego. Aún quedan varios meses para que comience el mercado de fichajes estival, pero si hay algo que parece seguro es que durante las próximas semanas se resolverá el futuro de Erling Haaland, quien está entre la posibilidad de continuar en el Borussia Dortmund una temporada más o asumir un nuevo reto a nivel futbolístico, con unos cuantos equipos atentos a su situación actual, el FC Barcelona entre ellos. En las últimas horas se ha desvelado que el Barça no va a hacer ninguna locura económica por Haaland, pero sí se mantendrá en la puja por el jugador de 21 años, siempre y cuando el club tenga opciones. Desde el Camp Nou ven al noruego como un jugador franquicia a corto y mediano plazo y que es un fichaje que va mucho más allá de lo futbolístico y que puede ser un imán para acuerdos de patrocinios, como lo fue en su día Leo Messi. Ahora Joan Laporta ha hablado al respecto y, aunque no ha querido dejar una pista en concreto, se ha referido al hecho de que el Barcelona hizo un muy buen trabajo en el mercado de fichajes invernal y que pueden haber sorpresas durante el verano, dejando claro que el Barça no descarta a Haaland y peleará por él hasta el final. Esperamos que en verano también trabajemos bien y estemos todos satisfechos con lo conseguido. Lo hemos hecho muy bien en este mercado de invierno y la idea es hacerlo aún mejor en verano, ha comentado Joan Laporta antes del estreno del Matai Queens, la serie que desvela los detalles de la temporada del triplete del Barça femenino, Haaland en el verano. Esperemos que el verano también trabajemos bien y estemos todos satisfechos con lo conseguido, sentenció. Además de mojarse con el posible fichaje de Haaland, el máximo mandatario surgrana ha hablado sobre la mejoría del Barça en este último tramo de la temporada y que ganar la Liga sigue siendo una aspiración. Yo he dicho ya desde hace tiempo que la Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada y sigue siéndolo. Lo que ocurre es que somos conscientes de que está complicada porque al principio no estábamos lo bien que estamos ahora e, insisto, aún tenemos que mejorar mucho. Es una situación de la que todos son conscientes en el club, tal y como ha comentado Laporta. Es consciente de ello el entrenador, su equipo técnico y los propios jugadores, pero estamos en camino de ir mejorando día a día y estoy satisfecho por este motivo. Nuestra aspiración es intentar ganar las competiciones en las que participamos, comentó el presidente Kulé. Vamos a ver ahora cuánto dinero está pidiendo el Nápoles por Kulibaly. El cruce de Europa League entre el FC Barcelona y el Nápoles dejó más que buenas sensaciones en el banquillo Kulé. Desde que llegó Xavier Hernández, la directiva ha tenido presente cuáles son los movimientos que debe hacer para encarrilar el proyecto deportivo del egarense. Ahora, Kulibaly, defensor del conjunto trasalpino, ha entrado de lleno en los intereses lauranas. El Nápoles rechazó varias ofertas en verano cuando Manchester City y Paris Saint-Germain ofrecieron más de 70 millones de euros por sus servicios. No obstante, al final de temporada le quedará solo un año más en su vínculo con la camiseta celeste, y los italianos deberán reducir considerablemente sus pretensiones si desean hacer caja con su fichaje. Todo apunta a que el senegalés no tendría planes de renovar, por lo que su venta sería cuestión de tiempo. Tanto la Gazzetta de los Sport como Cataluña Radio han confirmado que en la atmósfera subgrana desean hacerse con el futbolista, y desde la Italia estarían exigiendo más de 40 millones de euros por él. Sin embargo, aún es una cifra alta para el presente del club, por lo que van a esperar acontecimientos sabiendo que el jugador quiere venir. Si el Barça le ata, la negociación podría ser más fácil en todos los sentidos. Su fuerza y rapidez en combinación con su buena salida y su polivalencia para jugar por la izquierda y por la derecha en la saga central, le han convertido en un objetivo para las filas del primer equipo Kulib. Asimismo, no es la única opción que estarían meditando los catalanes. También están en la lista el danés Andreas Christensen y Jules Koundé del Sevilla, quien gusta mucho a Xavi. César Aspilicueta también ocupa un puesto elevado en las aspiraciones del legarense, aunque su perfil es más hacia las bandas. A pesar de que el Barça quiere un central top para la próxima campaña, todo pasará primero por la operación Haaland. El objetivo prioritario del club es firmar a Haaland y cualquier planificación para incorporar jugadores dependerá de lo que ocurra con el noruego. John Laporta se habría reunido nuevamente en Mónaco con Mino Rayola, agente del jugador, por lo que de momento cualquier fichaje quedará en segundo plano hasta que se resuelva su futuro. Y ya para acabar, vamos a hablar del gran rendimiento que está teniendo Jordi Alba en estos últimos partidos con el Barcelona. Si hay un puesto en el Barcelona que no tiene sustituto. Además de Bouquet, si no se toma en cuenta que Nico o Frenkie de Jong pueden actuar en medios centros, es el lateral izquierdo Jordi Alba. Ahora mismo, no tiene competencia en la primera plantilla subgrana. A sus 32 años, el futbolista cumple su novena temporada en la ciudad con Dalí durante gran parte de ella. Ha sido cuestionado por su rendimiento sobre el verde. Cuajaba buenas actuaciones con otras algo deficientes, siempre en la lupa por sus despistes en la zona de atrás. Sin embargo, ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha vuelto a aparecer aquel lateral que ganó la Eurocopa con España en 2012. Y que fue clave en la Champions del Barça de Luis Enrique en 2015. Su nivel en los últimos 5 partidos es de notable alto rozando al sobresaliente. Ha sumado en dicho tramo 2 goles y 2 asistencias, participando en todos los encuentros menos en la ida contra el Nápoles, que se quedó a 0. Si vio puerta con el Atlético y el cuadro italiano en la vuelta este jueves, además de dar pases de gol contra el Valencia y el Español. Esos dos tantos que ha marcado en menos de 20 días son los primeros que ha sumado este curso. En el que también ha puesto ya 8 asistencias. Su mejor socio Leo Messi se marchó y su producción ofensiva estaba condenada a disminuir. Pero ha demostrado que le queda cuerda para rato y que a su máximo nivel es de los mejores del mundo en su puesto. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!